Hola que tal amigos, les traigo una actualización del Eganbario Naranja, el nuevo proyecto que hemos empezado hace unos meses de atrás, ya se empiezan a ver las primeras crías de las ambitas naranjas, están muy muy chiquitas, tienen dos semanas recién, espero que se acacen a ver y bueno, que les guste, les mando un abrazo. Gracias por ver el video.